Ok, hello my students. Bienvenido, hi. Esta es la clase de ciudadanía de la Patricia. Si es la primera vez que está mirando, hello. Ustedes que están conmigo mucho tiempo, me te quiero mucho. Ok, debiera usted tener una libreta, un bolígrafo pendiente porque hay una porción de la clase que es para escribir, ok, y a repasar el dictado, ok. Ok, nosotros, yo soy Patricia, ok, y nosotros estamos ubicados aquí en 190 East de la 162, 190 East de la 162, pero nos vamos a mudar pronto. Todavía no sé cuándo ni dónde, pero ustedes en YouTube van a ser la primera gente que van a saber, ok. Para recordarles, tenemos CD disponible, esta es la guía total, ok. Aquí tiene de todo, ok. Tiene la historia, las personales, el dictado, todo, 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 todo. El consejo, práctica, y todo. El amarillo es solamente la práctica. Para ustedes que les gusta practicar, componer las respuestas, esta es buena, pero si ustedes quieren empezar, este libro en naranja está en inglés y en español, ok. Y también tenemos USB, ok, en memoria. Ahí tenemos los cuatro CD, tenemos las oraciones, los have you ever, los have you ever, los are you willing, las personales y la historia, ok. So esto tiene todo, ok. All right, so vamos a empezar. Esto, what's today's date? Siempre empezamos con la fecha. Today's date. Date, repítelo. Date es fecha, ok. Mes, día y año. Mes. En español es día, mes, ok. Aquí en América es siempre al revés. Mes, día, ok. So this is the month, mes, día, año. Month, day, year. Month, day, year. Month, mes, día, año. Month, day, year. So estamos en August. Ya el verano se fue, ok. August 6, 2022. August 6, 2022. So August es el mes 8 del año. So es 8, 6, de 22. 8, 6, 22, ok. All right, very good. So vamos a empezar el formato para ustedes que son nuevos. Trato de hacer 5, 5, 5, 5. Y ahora puse otro 5, ok. 5 del inglés. Cosa que te preguntan en inglés que no es parte de la aplicación, pero debiera saber. 5 de la personal que va haciendo de su aplicación. Ok. 5 ahora añadir, 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 añadir. Puse además, ok. Para ustedes que no saben ya, ok. El español es un poquito limitado, ok. Yo me crié una casa totalmente en inglés. Aprendido bastante con mis estudiantes. So, perdona si meto una pata o dos en el español, ok. Pero lo importante es que tú me entiendas. So, lo mismo para la ciudadanía, aunque el inglés no sea perfecto, lo que debiera decir es a tratar y meter mano. Ok. Alright. Alright. So, 5 vocabularios. Eso es una parte nueva que empecé casi un mes. 5 oraciones debido del vocabulario y después de la historia, 5. Muchas veces quito y pongo más en diferentes categorías, pero eso es en la manera que ellos te preguntan allá en su examen. So, quiero darte un chin de todo, ok. Alright. So, vamos con inglés, ok. Aparentemente, esto es lo que me están diciendo la gente. Cuando uno va al salón, cuando te dicen follow me, le sigue, ok. Van a un cuarto con el oficial. Y el oficial está detrás de un plástico o un cristal o un plástico. Además de tener un face mask. So, va a ser casi imposible a oír gente que tiene la vocecita bien chiquitita, ok. Yo no soy una de ellas, ok. No importa qué tipo de cristal me va a oír, alright. Pero algunos oficiales te van a decir, ok. Esto es una cosa nueva, son, me gusta repasar con ustedes, move your chair closer. So, coge su asiento y muévelo un chin más cerca. Y la razón es para que lo pueda oír. Y ellos te pueden oír a ustedes, ok. Porque puede ser que algunos de ustedes tienen la vocecita bien chiquitita, ok. So, move your chair. Move es a mover. Ok. No creo que lo puse aquí correctamente en español, pero entiende, ok. Move your chair closer. Closer es más cercano. Ok. Closer es más cercano. No es close. Close es cerrar. Ok. Closer por esta R cambia el sentido totalmente a más cercano. Ok. Move your chair closer. Y algunas veces te dicen, move your chair back. Ya después que tú respondiste o terminaron con ustedes, te pueden decir, move your chair back. Move your chair back es a moverlo para atrás, donde estaba. Ok. So, move your chair closer. Move your chair back. Move your chair closer. Tú ves, más cercano. Move your chair back para atrás. Move your chair closer. Ok. Move your chair back. Pero yo estoy haciendo el papel del asiento. Ok. Move your chair. Ok. El chair es el asiento. Ok. Alright. Raise your right hand. No entiendo. Ok. Doy silla caliente y todavía la gente me sube la mano izquierda. Ok. It's raise your right hand. Su mano derecha. Your right hand. 90% de ustedes escriben con la mano derecha. La mano que escribe, la sube. La juramentación siempre va a ser la mano en que tú escribes. Yo soy mano derecha. Esta es mi mano derecha. Raise your right hand. Levántala. Ok. Raise your right hand. Sube la mano derecha. La juramentación siempre, 100%, siempre va a ser con su mano derecha, aunque vamos a decir que usted escribe con la mano izquierda. Si usted es izquierdo, ok, o izquierda, todavía la juramentación va a ser mano derecha. Raise your right hand. Give me or pass me. Give me, eh, dame. O pass me. Pásame. Give me, pass me. Ok. So, ellos muchas veces te van a pedir que le pase a ellos su residencia. Your green card or your resident card. Your social security card. Your ID or identification. Your taxes. Your birth certificate, marriage certificate, divorce certificates. So, otra vez. Esta parte, give me or pass me, va siendo con su documento. Give me your permanent resident card. Your green card. Es lo mismo. Permanent resident card. Es un poquito verdecita y todo el mundo lo conoce como la carta, la tarjeta verde. So, pass me or give me your permanent resident card. Your green card. Your social security card. Su tarjeta de seguro social. Your identification. Su identificación. Um, your marriage certificate. Matrimonio. Your divorce certificate. El divorcio o lo divorcio. Ok. Recuérdase, no, si, si te casaste o te divorciaste afuera de los Estados Unidos y no es un país que te va a dar el documento en inglés, lo tiene que traducir. Tiene que llevar el español con el inglés, ¿no? O vamos a decir francés o italiano, dependiendo en donde te casaste, donde te divorciaste. Ok. So, los documentos tienen que ser en el idioma original y después si lo tiene que traducir al inglés, lo tiene que llevar las dos cosas. No solamente lleva las traducciones. Tengo gente que están llevando solamente una o la otra o no están llevando ninguna de las dos. Ok. Y tiene que regresar porque no lleva los documentos que le pidieron. Tanto que yo le castigo a ustedes y tanto que yo le doy papado y todavía la gente me está haciendo lo mismo. Puede ser que no estén mirando el YouTube, ok, entero. Alright. Pero hay una lista, hay un video solamente de lista de documentos que tiene que llevar. Repásamelo. Si tiene los libros que yo tengo, ok, los libros míos tienen la lista por atrás, ok. Si necesita la lista, me llama aquí a la oficina, deja un mensaje y te lo mandamos por texto. Ok. No tiene ninguna excusa, no lleva los documentos que te piden. Ok. So, el teléfono aquí es 718-450-3030-718-450-3030. Seguimos. Ok. So, reúna los documentos, téngalos listos para cuando vaya a su entrevista. Ok. Vamos, el fallo que hacen más la gente es, vamos a decir que uno está casado y su pareja ha tenido 3 o 4 divorcios. Tú tienes que llevar los divorcios de su pareja. Ok. Alright. So, no solamente matrimonio de ustedes dos o los divorcios solamente suyos, pero si su pareja, su conlleve, ha tenido divorcio o enviudado, tiene que llevar los documentos de esa persona también. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver que el matrimonio de ustedes es válido. ¿Cómo ellos saben eso? Pues, debido a los documentos que les presentan. Si usted estaba casada anterior, ok, ellos quieren ver que hay un divorcio y te casaste legalmente, correctamente, con su pareja. Ok. So, súper importante, lleva los documentos, llévalos traducidos si no necesitas traducir. Please. Ok. Tenido como 3 personas esta semana solamente que fueron con medio medio de los documentos y tiene que regresar, tiene que ir a otra cita. ¿Por qué? Porque no llevaron su documento, ok. Tú no quieres ir para atrás de inmigración. La única otra razón que deberá ir a la inmigración es a ir a jurar. That's it, ok. No hay ir a otra vez solamente porque no llevas este documento. Alright. Print. Print. Imprimir. Print en molde, así, separado. No corrido. Ok. Print. Imprimir. Sign. Firmar. El garabato suyo. Ok. Como ustedes firman. Ok. So, sign. Firmar. Ok. So, vamos a repasarlo one more time. Move your chair closer. Cogerle el asiento y a moverlo más cercano. Y después te sientas en el asiento, ok. No regreses para atrás, ok. Tú te vas a sentar más cercano para que él o ella, el oficial, le puedan entender y ellos te entiendan a ti y tú le entiendas a ellos, ok. So, move your chair closer. Closer. Back. Ok. Move your chair back. A coger el asiento y a ponerlo para atrás, ok. Raise your right hand. Subir la mano derecha. Ya cuando tú subes esta mano, ya saber, ya deberás saber que es su juramentación. Do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth? Yes. Ok. Do you swear to tell the truth? Yes. ¿Usted juro la verdad? Yes. Otra vez. Raise your right hand. Do you swear to tell the truth? Yes. No, yeah. Yes. Ok. Please raise your right hand. Hay otra manera de decir la juramentación que es más larga. Please raise your right hand. Subir la mano derecha. La teacher escribe con la mano derecha. Esta es la derecha. Ok. Do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth to help you God? Yes. Aunque no entendiste nada, diga que sí. Ok. Es solamente la juramentación. Te están diciendo, usted jura la verdad. Subir la mano derecha. Yes. Ok. Alright. Give me or pass me. Give me or pass me. Dame o pásame. Ok. Los documentos. Ok. Otra vez. Hay una lista. Busca ese video. Está debajo de la lista de los documentos que tiene que llevar a su cita. Si no puede buscar el video porque estoy entre medio de un montón de videos, llama a la oficina, pasa por la oficina. Ya te di la dirección, ya te di el teléfono. Te lo pueden mandar hasta por mensaje de texto. No hay ninguna excusa. Si tiene los libros, detrás de los libros, está la lista. Print, imprimir. Print, imprimir. Sign, firmar. Sign, firmar. Ok. Vamos con los habios. Ahora, esta es parte de su aplicación. Ok. La aplicación. What immigration and naturalization form did you fill out to become a naturalized citizen? What immigration and naturalization form did you fill out to become a naturalized citizen? El formulario que llenaste, el formulario que llenaste, el formulario que llenaste para aplicar para la ciudadanía se llama N-400. 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 What immigration and naturalization form did you fill out to become a naturalized citizen? N-400. N-400. Tenido como, es raro, ok. Pero tenido oficiales que sí le preguntan a la gente, ¿qué formulario ustedes llenaron para ser de ciudadanos? Tiene que saber esa respuesta N-400. N-400. En su aplicación N-400, que tiene 20 hojas, hay como 4 o 5 hojas, solamente de los have you ever, are you willing, y la pregunta do, ok. So, have you ever, ok, muchas veces son negativas porque te están acusando de algo. Si a un tiempo tú has hecho algo, ok, so la mayoría de los have you ever, son no. Los do, recuerda hacer los do, la respuesta es yes o no, dependiendo en qué te preguntan, ok. Are you willing, 100% son yes. Ustedes están dispuestos a hacer algo para este país, yes, ok. Alright, so vamos a repasarle estas cuatro, ok. Have you ever failed? Failed es fallar, ok, fallar. A un tiempo es fallado de llenar su impuesto. Y que ahora va a decir, no, porque la mayoría de los have you ever, son no. Have you ever been a prostitute? No. Have you ever killed anyone? No. Have you ever tortured anyone? Torturado a alguien? No. Have you ever persecuted anyone? Perseguido a alguien? No. Have you ever discriminated against anyone? No. Have you ever used, have you ever used, sold to smuggle any weapons? He usado, vendido, escondido, arma de fuego? No. So have you ever, mayormente, mayormente, para los veintipico porcento de ustedes, las respuestas van a ser no. La única excepciones son gente que ha estado deportado en proceso de deportación. Si ha estado arrestado, te dieron un sombo o te pararon la policía, ok. ¿Y qué es la otra? Si debe impuesto, ok. So, have you ever, mayormente son no, las excepciones son esas tres. Si ha cometido algún tipo de crimen, un delito, te dieron un sombo, la policía te paró, inmigración te paró para una razón, ha estado arrestado, ha estado deportado en el proceso de deportación, ok. So, estas son las excepciones a esto, have you ever, pero mayormente son no, ok. Have you ever failed, fallado, suena como fail, ya tú sabes que lo fail es ugh, ok. So, failed, have you ever failed to fall in contact, he fallado de llenar su impuesto? No, ahora, cuando empieza una pregunta do, ok, la do es sí o no, bien fácil. Do you love your family? Ok, ¿tú amas a tu familia? Yes. Do you want to win the lottery? ¿Quieres ganar la lotería? Yes, ok. Do you like garbage? ¿Te gusta la basura? No. Do you like ratones? ¿You like rats? No. Ok, so, la pregunta es bien fácil, do, la respuesta va a ser sí o no, ok. So, aquí, do you pay your taxes, paga su impuesto? Yes. Oh, no sabe hacer más ese. Ok, do you owe taxes? Tú debe, mayormente, la mayoría de ustedes no debe impuesto, pero algunos de ustedes sí de impuesto, si es menos de $5,000 dólares, no hay problema. Si es más de $5,000 dólares, sea de impuesto o de child support, para mí no te voy a recomendar que te haga la ciudadanía para este momento. Reduce esa deuda hasta cuando llega menos de $5,000 dólares y después aplica para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si tú debes, aunque tú estás pagando, aunque tienes un plan de pago, la deuda suya, si es más de $5,000 dólares, puede pasar la ciudadanía, te quitan la residencia, ok, y después cuando vas a ir a aplicar para el pasaporte, no te dan el pasaporte, ok, porque tiene una deuda de child support o si no, de impuesto de $5,000 dólares, no te van a dar un pasaporte americano. Aunque pasate al examen. So, si es menos de $5,000 dólares que debe, hazlo y tiene un plan de pago, ok. So, do you owe taxes? Mayormente ustedes son no, pero algunos deben puesto que sea menos de $5,000 dólares. Yes, but, pero I have payment plan. Pero tengo un plan de pago. Tú le puedes decir, ok, yo debo $1,000 dólares en impuesto. Sí, ok, do you owe taxes? Yes, but I have a payment plan. Y tú le enseñas los comprobantes que estás pagando. Con eso no hay problema en buscar y a darte su pasaporte americano. Ok. Are you willing? Are you willing? 100% son sí. La única gente que es no para alguno de ellos va a ser gente que son testigos de Jehová. Y ustedes saben quiénes son y saben cuáles respuestas no pueden contestar sí, ok. Pero para los demás gente que no son testigos de Jehová, ok. Are you willing? 100% sí. Si ustedes están dispuestos a hacer algo para este país. Yes. Are you willing to do work of non-combated service duties? Yes. Are you willing to take the oath of allegiance? Yes. Are you willing to go to Iraq or Afghanistan si te mandan? Yes. No te la van a mandar, pero tienen que decir que sí. ¿Usted está dispuesto para hacer algo para este país? Yes. Ok. Si China viene aquí, ok, y nos ataca a nosotros, ok. ¿Nosotros vamos ahí a defender este país? Yes. Ok. So are you willing to defend this country? Are you willing to do work of national importance? Yes. Ok. So are you willing? Yes. Ok. So otra vez. Have you ever failed to file an income tax? No. Ok. Para llenar en los últimos cinco años, recuérdese que ellos se basan de su vida en los últimos cinco años, ok. Si he trabajado y no llenado impuestos, ok, no te voy a recomendar que haga la ciudadanía. Tú tienes que enseñar un fuente de ingreso, sea legal, sea mami, papi, familia, su esposo, su esposa, asistencia pública, el CSI, tiene que tener un fuente de ingreso legal. Si trabaja, tiene que llenar sus impuestos. Tiene que enseñar los últimos tres o cuatro años de sus impuestos. Y como enseñas, tú enseñas la copia que su apuntador, la persona que te llena los impuestos te da. Ok. Alright. So otra vez. Have you ever failed to file your income tax? No. Do you pay your taxes? Yes. Do you owe? O es de ver. Una deuda al gobierno. Do you owe taxes? No. Pero, algunos de ustedes dicen yes. Yes, but I have a payment plan. Yes, but I have a payment plan. Ok. Are you willing to do work? Are you willing? Yes. 100% yes, 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 yes. Ok. La única gente que puede decir que no, son la gente que son, que la religión es testigo de Jehová. Ok. Lo demás de nosotros tenemos que decir yes. Are you willing? Yes. Have you ever? No. Are you willing? Yes. Have you ever? No. Have you ever? No. Are you willing? Yes. Ok. Alright. Vamos. Libreta. Bolígrafo. Let's go. Vamos a hacer el chop chop. Vamos a hacer el vocabulario y después las oraciones. Te voy a dar cinco de la palabra vocabulario y después cinco oraciones adebido del vocabulario. Ok. Alright. Let's go. Oh. Ok. It's ok. Let's go. Chop 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 chop. Great. Alright. Number one. Lincoln. Escribe. Escucha. Escribe. Lo vamos a repasar después de lo que hacemos. Ok. Number one. Lincoln. 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 Number two. Thanksgiving. 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 Number three. Washington. 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 Number four. California. 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 Number five. Five. Vote. 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 Okay. Okay. Oraciones. Ahora, listen and write. Listen. Escuchar. Write. Escribir. Listen. Write. Number one. Lincoln was president during the Civil War. Lincoln was president during the Civil War. Lincoln was president during the Civil War. Number two. Thanksgiving is in November. Thanksgiving is in November. Thanksgiving is in November. Thanksgiving is in November. Number 3. Washington was the father of our country. Washington was the father of our country. Washington was the father of our country. Number 4. California has the most people. Number 5. Citizens vote in November. Citizens vote in November. Citizens vote in November. Ok. Very good. So, yo le diste tres veces. El oficial no te lo va a diste tres veces. Ok. Yo lo hago porque estamos aprendiendo y estamos sabiendo cómo hacer las cosas. Ok. Pero el oficial te lo dice una vez. That's it. Only one time. Solo tiene que captar y hacerlo bien la primera vez. Ok. Alright. So, vamos a empezar con la primera. What was the first one? La primera es vocabulario. ¿Qué fue? Vamos, dilo. Lincoln. Lincoln. Number 2. ¿Qué fue el number 2? Thanksgiving. 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 Number 3. ¿Qué número 3? Washington. 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 Number 4. ¿Qué número 4? California. 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 Number 5. Number 5. Vote. 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 Ok. Good. Vamos con las oraciones. Ok. So, cada uno de estos vocabularios, yo lo puse en una oración que muchas veces es lo que ellos te mandan a escribir. Ok. So, number 1. La oración fue. Okay. Lincoln. 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 Was president. During. The Civil War. Okay. So, esta es un. No, o. During. The Civil War. Lo hice peor. Okay. Lincoln was president. During. The Civil War. Number 2. Dilo. Muchas veces lo que te mandan a leer. Lo que te mandan a escribir es lo que te mandan a leer. So, vamos a. En que tú estás escribiendo, repítelo. Ok. Ahí tú estás soltando la lengua. Lo estás mirando. Lo estás leyendo. Lo estás escribiendo. Ok. Y te lo estás memorizando también. Ok. Number 2. Thanksgiving. 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 Is in November. Thanksgiving is in November. Ok. Number 3. Washington. Washington. Estamos hablando de Washington, D.C. ni Washington en el estado. Estamos hablando de George Washington. Washington. Ok. Was the father of our country. Washington. Lo puse en el pasado. En el pasado. Debería ser en el presente. Debería. Debería. Debería yo a adictar. Washington is. Pero está bien. Vamos a dejarlo así para ahora. Washington was the father of our country. George Washington fue el papá de la patria. Lo vamos a repasar un momentito. Vamos a repasar esto primero. California. Okay. California has the most people. California has the most people. Number 5. Vote. Citizens vote in November. Very good. All right. So let's review. Vamos a repasar. Let's review. Lincoln. Lincoln. Thanksgiving. Thanksgiving. Washington. Washington. California. California. Vote. Vote. Lincoln. Vamos a repasar. Let's go. Repite. Lincoln. Vamos a repasar la lengua. Lincoln was president during the Civil War. Lincoln was president during the Civil War. Thanksgiving is in November. Thanksgiving is in November. Washington was the father of our country. Washington was the father of our country. California has the most people. California has the most people. Citizens vote in November. Citizens vote in November. Okay. So vamos. Vamos a darle un poquito de historia. No es la pregunta de la historia, pero vamos a repasarlo un poquito. Okay. So aquí dice que Lincoln was president. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue presidente durante la Guerra Civil. Civil War. Guerra Civil es adentro del país. Okay. Nosotros no estamos peleando en contra de otros países. Nosotros estamos peleando en contra de cada uno ahora. Okay. De nosotros. Okay. So aquí Civil War. Quien estaba peleando en la Guerra Civil adentro del país. El norte en contra del sur. So los estados norte de Río Mississippi están peleando en contra de los estados sur de Río Mississippi. Okay. Casi, casi como está pasando ahora estos días. Nosotros estamos peleando mucho entre política uno en contra del otro. Okay. Por diferentes temas de política. Okay. So, pero en ese tiempo tenían una Guerra Civil Civil, Civil War, adentro, inside the United States. North against the South. Thanksgiving is in November. Recuérdase que Thanksgiving, Acción de Gracia, es un día feriado de nivel nacional. Okay. So how many national holidays? Okay. Esa es una verdad pregunta. So 11 national holidays. Okay. Te dicen, name one or two national holidays. Name one or two national holidays. Vamos a decir two. Thanksgiving, Veterans Day, Christmas, Martin Luther King, President's Day, July 4th. Hay 11 de ellos. Labor Day, ahora que viene, es el día de los que trabajan en septiembre. Okay. Thanksgiving es uno de ellos en noviembre. El otro es Veterans Day del militar. Washington was the father of our country. So el titulo de George Washington es papá de la patria, father of our country. ¿Por qué? Porque él empezó este país, okay. Fue el primer presidente de los Estados Unidos. Okay. So Washington was the father of our country. California has the most people. Okay. De los 50 estados, how many states are there in the United States? There are 50 states. One of them is California. Okay. California no es el más grande. Es solamente que tiene más gente. So teniendo más gente, van a tener más representatives. Tienen más representantes en el Congreso. Okay. No tienen más senadores. Los senadores son iguales. Estamos hablando de los representantes. Okay. So California has the most representatives. Citizens vote in November. So las elecciones son en noviembre. Okay. Para los, para el presidente, es cada cuatro años. Para los senadores, senators, son cada seis años. Y para los representantes, son cada dos años. Pero las elecciones son November. ¿A qué edad pueden los ciudadanos votar? 18 and older. 18 and older. Okay. All right. So repasamos un poquito de historia y también de vocabulario y oraciones y la lectura. Ahora vamos con la historia. All right. Very good. Very good. Vamos. Hoy te voy a dar 10 de la historia. Okay. Casi, 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 casi. Quédate conmigo. Vamos, vamos, vamos. Estas fueron las 10 de esta semana. Pasaron como más de, más de 10 o 15 personas esta semana. Fueron muchos que pasaron esta semana que pasó. Okay. Okay. So, reunir todo lo más, lo más frecuente. Okay. One is... When becomes citizen. Responsibility Only For citizens Okay Number three 9-11-2001 Amendments The president The vice president And the speaker Of the house Okay Okay The house of representative The house Of Representatives How many voting members Okay Number nine The Federalist Papers One writer Okay And then La preguntaron Name the U.S. war Between The north And south Y ya repasamos Esa Pero lo vamos a repasar Otra vez Porque se le preguntaron A la gente Okay Okay So La pregunta es De las cien preguntas Okay Estos son diez de ella Okay What is one promise You make When you become A citizen Of the United States La clave A esa pregunta Es promise Promise Es promesa What is one promise You make Okay En la juramentación suya Una de la promesa Que tú le estás diciendo A los Estados Unidos Para darte la ciudadanía Okay ¿Cuál es una promesa? Es Obey the laws Okay Give up loyalty To other countries Okay Es otra respuesta Pero a mí me gusta Obey the laws A seguir las leyes Okay So Una promesa Los ciudadanos Que nacieron aquí No tienen que decir eso Pero debieran Okay Pero ustedes sí Okay ¿Cuál es una promesa? What is one promise You make When you become A citizen Of the United States Obey the laws Vamos Repítelo Obey the laws Obey the laws Obey the laws A obedecer las leyes Okay Promise Promesa What is one responsibility Eso es diferente Responsibility Es responsabilidad Okay What is one responsibility Only For citizens ¿Cuál es una responsabilidad? No una promesa ¿Cuál es una responsabilidad? Que uno hace Cuando es ciudadano Is vote Vote in a federal election Es solamente para los ciudadanos What is one responsibility Only For U.S. citizens Vote in a federal election What major event Happened On September 11 2001 This is a date September es el Me nueve Once día Año 2011 ¿Qué ocurrió? Perdón Nueve once 2001 Terrorist 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 Attack United States Los terroristas Vinieron aquí Atacaron los Estados Unidos Terrorist Attack The United States No solamente New York Los terroristas Atacaron también Pennsylvania Llegó a Pennsylvania Y un avión Llegó a Washington D.C. Ok So fueron tres partes De los Estados Unidos Ok So what major event Happened On September 11 2001 Terrorist Attack United States Vamos repítelo Terrorist Attack United States Otra vez Terrorist Attack United States How many amendments Are there to the Constitution Amendments Son enmiendas Ok Una enmienda Es un cambio A la constitución Que es la constitución La constitución Es la ley So la ley Se puede cambiar Si La ley se cambia Pero debido a Inmiendas Ok So en total How many amendments Are there So there are 27 amendments 27 enmiendas A la constitución Alright Me gustaría A decir Una historia De la palabra Inmiendas Pero no tengo Suficiente tiempo Ok Y además de eso Maybe you too Me quita Ok Alright Vamos a ponerlo así La lengua mía No fue No me dejaba Decir Inmiendas Me decía Yo le decía Inmiendas Ok So Me cogió Diez años Para poder Decirlo correctamente So No Don't give up On English Ok Siga con su inglés You'll get it Ok So how many amendments To the Constitution 27 Ok Who is the president Today Joe Biden Joe Joe Biden Joe Not John Joe Joe Mira Quiero que Los labios Haga así Joe Joe Biden What is the name Of the vice president Kamala Harris So if the president Can no longer serve Si el presidente Le da un patatú Who becomes president Who becomes president The vice president What is the name Of the vice president Kamala Harris If both the president And the vice president Can no longer serve Who becomes president Speaker of the house And what is the name Of the speaker Of the house Nancy Pelosi Nancy Pelosi So si tenemos una guerra Con china Tu sabes a quien A culpar Nancy Pelosi Ok So we have The president Joe Biden The vice president Kamala Harris The speaker Of the house Nancy Pelosi La pregunta aquí The house Of representatives Has how many Cuanto How many Voting Representatives Cuanto Representante hay The house Of representatives Has how many Voting Representatives 435 435 Otra vez The house Of representatives Has how many Voting Representatives 435 435 Muchas veces Yo le dije a ustedes Que no te preguntan esto Pero le preguntó A alguien recién Ok Esta semana Ok The federalist Papers Ya cuando tu oyes Ese papel Eso Federalist Papers Son los papeles Federalistas Ok So Esta gente Escribieron Unos papeles Que se llamaban Federalist Papers Debido De los conceptos Los ideas Que estaban En estos papeles Hicieron la constitución Ok So otra vez The federalist The federalist Papers Supported The passage Of the constitution Name one writer Nómbrame una persona Que escribió esto Los tres Que lo escribieron Fue John Jay James Madison Y Alexander Hamilton Ok So estas tres personas Escribieron estos papeles Y estos papeles Ayudaron a hacer La constitución La constitución Es la ley suprema ¿Cuál es la ley suprema? La constitución Son los ideas Los conceptos Todo a debido De Cómo hacer Una constitución Fue a debido De esto De los papeles Federalistas Los ideas Ok So ellos escribieron Ok Estos papeles A debido De estos papeles Hicieron la constitución Y ahora tenemos Una constitución So la pregunta Formalmente es The Federalist Papers Supported The passage Of the constitution Name one writer Nombra uno De los escritores Ok Pueda decir John Jay James Madison Alexander Hamilton Uno de ellos One Ok Pero estos son Los tres Ok Y la última Name the U.S. war Between the north And the south So la guerra War Entre Norte y sur So la guerra Adentro del país Se llama The civil war The civil war So vamos otra vez What is one promise You make When you become A citizen Of the United States Obey the laws What is one Responsibility Only For U.S. citizens Vote In a federal election What major event Happened On September 11 2001 Terrorists Attacked The United States How many amendments Are there To the constitution 27 Who is the president What is the name Of the president Today Joe Biden What is the name Of the vice president Kamala Harris What is the name Of the speaker Of the house Nancy Pelosi Pelosi Okay The house Of representatives Has how many Voting representatives 435 The federalist papers Supported the passage Of the constitution Name one writer John Jay Or James Madison Or Alexander Hamilton Name the U.S. war Between the north And the south The civil war The civil war Okay Ahí terminamos La lección Okay Le vamos a dar Su oración En el nombre del señor Todos ustedes Que me están oyendo Y la familia suya Los niños suyos Los nietos Toda su familia Inmediatamente Y los más lejanos En el nombre del señor Por favor Me lo acompañen Me lo cuiden Me lo protegen Ustedes que van A su examen Que Dios te dé Todos los favores Todas las bendiciones Que le pueda prestar Para que ustedes Se hagan ciudadanos Okay So Bye I see you next week